El temporal que azota a la provincia ha provocado daños, según unas primeras estimaciones de más de dos millones de euros en los negocios instalados a pie de playa. La Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz, AECA, lamenta la situación que están viviendo muchos de sus asociados, con la pérdida de las instalaciones en algunos casos y en otros con daños estructurales y materiales de importante cuantía. Para los empresarios, cuando todo se normalice, entienden que será el momento idóneo para reflexionar sobre los pliegos y condiciones de los establecimientos a pie de playa. Su presidente, José Antonio Medina, ha asegurado que hay que priorizar a la hora de diseñar los chiringuitos en la seguridad por encima de la estética, incidiendo en la necesidad de elevar sobre la arena las instalaciones con un pilotaje que hubiera atenuado los daños, como ha ocurrido en Chiclana, cuyas instalaciones pilotadas han soportado satisfactoriamente el temporal que también ha azotado la playa de la Barrosa. AECA recuerda que, según el actual pliego de condiciones de Cádiz, los chiringuitos de la ciudad podían estar instalados desde el 1 de marzo y abiertos al público y advierte que, por lo tanto, los daños que han sufrido las instalaciones por este temporal no deben entrar en el debate de la permanencia de los chiringuitos durante todo el año en las playas de la capital gaditana. Los empresarios de la costa entienden que, en Cádiz, los chiringuitos forman parte de la fisonomía de la costa gaditana desde hace años, constituyéndose como un atractivo más de la ciudad y un centro de trabajo para miles de profesionales de la hostelería de la provincia. En Tarifa, seis instalaciones dañadas, tres de ellas con importantes daños estructurales, llegándose a desplomar dos como consecuencia del efecto del fuerte oleaje. En el puerto de Santa María, siete instalaciones han resultado afectadas, tres de ellas con importantes daños estructurales. En Chiclana, dos de ellas se han tenido que reforzar esta mañana con arena porque se había generado un escalón que podría poner en riesgo la estabilidad del chiringuito. En Chipiona, ha habido importantes daños en una instalación como consecuencia de la pérdida de arena de la zona de terraza. Y en Cádiz capital, las seis instalaciones de la playa han sufrido importantes daños, cuatro con graves problemas estructurales. Al margen de los daños puntuales, también hay pérdidas de maquinaria, rotura de vigas, cristaleras, señalizaciones, pasarelas de acceso, suelo, elementos de decoración, etc.